Alerta. Estamos de vuelta en Alerta y les contamos que un violento turbazo fue captado por cámaras de seguridad en las afueras de un local comercial. Allí está Javier Luit, quien nos amplía por supuesto toda la información. ¿Cómo está Javier? ¿Qué es lo que sucedió por allá? Alerta. Muy buenas tardes, claro. Un lamentable hecho que ocurrió en la comuna de Valparaíso. Y además llama la atención que fue a plena luz del día. ¿Por qué? Un grupo de personas indeterminadas hasta el momento, entre 8 y 10 según lo que pueden captar las cámaras de seguridad, ingresaron a un local que está ubicado en Avenida Pedromont, esto en la comuna de Valparaíso. Ingresaron a este local violentamente, comenzaron a sustraer distintos elementos, todo esto con el método conocido como el turbazo. Estas personas comenzaron a robar elementos de este lugar para luego darse a la fuga. Eso sí, antes de escapar estas personas tuvieron una pelea con personas que estaban dentro del local, incluso eso quedó captado por las cámaras de seguridad. Luego los funcionarios de este recinto llamaron a carabineros, carabineros llegó hasta este lugar y comenzó a levantar distintas evidencias. Y la más importante y la más relevante, obviamente, es la de esta cámara de seguridad que dejó captado todo este hecho delictual que ocurrió dentro de este local maicado al interior de la Avenida Pedromont en la comuna de Valparaíso. Comenzó entonces este levantamiento de información por parte de carabineros y luego de unas indagatorias, investigaciones se pudo dar con dos personas de este grupo, una mujer de 46 años y un menor de, escuche bien, solamente 15 años que habrían participado en este acontecimiento en la comuna de Valparaíso. Estamos viendo las imágenes, Javier, y claro, se ven dos afuera y al interior de este local y son muchas las personas que entran y claro, con este turbazo, este mecanismo nuevo que tienen los delincuentes, la verdad es que no queda nada más que hacer para las personas que están ahí, por eso es muy grave. Lo que estamos viendo es un grupo de personas que llega de forma violenta, ingresa a este lugar y claro, se lleva todo lo que tiene a su paso. Ahora, ¿qué han dicho las autoridades al respecto? Esto va a ser súper importante en las cámaras de seguridad que estamos viendo porque están a rostro descubierto, es posible ver las personas que entraron y cometen este ilícito. Muy importante esos registros, pero ¿qué han dicho las autoridades al respecto también? Habló también, te pregunto, Javier, la persona dueña de este local, me imagino que es primera vez también que suceda un hecho como este en ese lugar. Claro, pudimos conversar nosotros, Maribel, con testigos, también con algunas personas de Valparaíso que vieron esta situación y obviamente que causa bastante preocupación porque son hechos que, como decías tú, ocurren a plena luz del día y además al estar en grupo estas personas, al parecer nada les importa porque lo hacen a rostro descubierto algunas personas, se puede identificar de hecho por las cámaras de seguridad la identidad de estas personas y de hecho fue esto gracias a una ronda luego que se hizo después por el lugar y Carabineros pudo encontrar a estas personas que estaban muy cerca en el sector del Parque Italia en Valparaíso. Entonces, estas personas actúan además de forma muy violenta en grupo, golpean en algunas ocasiones a las personas que están dentro de estos lugares, incluso nosotros pudimos hablar con uno de los testigos, tenemos de hecho esas declaraciones, Maribel, sería bueno que pudiéramos pasar a revisarlas. Cuando estaban peleando nomás, y ahí me dijeron que estaban asaltando las cuestiones y pues yo estaba nerviosa igual, porque estaba toda la gente mirando, a una niña le pegaron todo, pero quedó la embarrada, llegaron los carabineros y reventaron todo, se estaban todos pegándose afuera, las personas se empezaron a meter a defender, a separar, a una chica la tenían en el suelo, le pegaban patas, un montón de cosas. Bueno, ahí está súper claro lo que relata esta mujer, testigo de todo esto, la violencia con la que actúa este grupo, son muchas las personas, incluso también, claro, mujeres que las tiran al suelo, a las personas que estaban al interior también de ese local y llegan con esa violencia, actúan en grupo, y es algo que hemos visto no solamente en este tipo de locales comerciales, lo hemos visto también esta semana, incluso estos turbasos en algunas viviendas donde entran un grupo grande de personas a robar todo lo que encuentran ahí en su paso, causando terror a la gente que está viviendo ahí, y en este caso acá, a este locatario, porque llama la atención la violencia y cómo se organizan, cómo están organizados para llevarse todo, y qué se puede hacer al respecto, uno, qué va a hacer si está atendiendo ahí, a lo mejor los guardias tampoco dan abasto para poder contener todo ese robo, estamos hablando que son 20 personas y de forma muy violenta las que actúan por allá, Javier. Sí, Maribel, como decías tú, es algo que no está ocurriendo solamente en locales comerciales, lo hemos visto, por ejemplo, también en casas, en distintos lugares, y claro, independiente que, por ejemplo, un local pueda tener contratados guardias de seguridad, que por lo menos en este tipo de locales o en farmacias que están ubicados en el centro, por lo general hay un guardia, dos guardias máximo en lo que se ve en este tipo de locales, entonces, si entra un grupo, Maribel, como el que vemos en las imágenes de 8 personas, de 10 personas o más incluso, como hemos visto en otras ocasiones, es poco lo que pueden hacer tanto los guardias como los funcionarios, y de ahí la preocupación, de hecho, de las personas, porque es algo que puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Hay personas, de hecho, de la comuna de Valparaíso que están bastante preocupadas, y me gustaría que, de hecho, pasemos a revisar parte de sus declaraciones. Ya. Alarmante, ¿no? Una cosa que pasa en otros países y ahora está acá, en Chile. Fome, pero estamos en una situación así, ¿qué vamos a hacer? Sí, uno tiene que andar con cuidado en las calles, en cualquier lado, no solamente aquí en Valparaíso, en todo, aquí estamos en un lado, en todo Chile está lo mismo. No, terrible, pues terrible, la seguridad, lamentablemente, en nuestro país es espantosa. Falta más contingencia policial, creo yo. Entre 8 y 10 personas ingresan a la tienda Maicao, donde al interior, desde las vitrinas donde se mantenían los productos, sustraen diversas especies y huyen en dirección desconocida. Personal de la sección de investigación policial de esta unidad concurre hasta el local comercial, donde logra hacer levantamiento de cámaras y evidencias que se mantenían en el lugar, procediendo a realizar la búsqueda de estos sujetos, logrando la identificación de dos de ellos, una mujer adulta y un menor de 15 años, en el sector del Parque Italia, donde se realiza un control de identidad y posterior detención. Bueno, al menos hay algunas personas detenidas por este hecho, que claramente causa bastante preocupación entre los vecinos, ahí escuchábamos también lo que decían, y con respecto a estos turbazos, que no solamente lo vemos ahí, sino también en viviendas, y donde incluso también el gobierno, el subsecretario Monsalve, anunció la creación de un nuevo equipo especializado en turbazos, ahí en el Ministerio Público, vamos a ver cómo avanza también eso. Muchas gracias, Javier, por todo ese despacho, que estén muy bien. Buenas tardes.